Ana, Ana Joder, no os mováis Vale, no, dale, Joder Joder, viene bien, si No te digo yo que me va mal, eh No, bien, allez Joder, viene bien Joder, viene bien Lo has visto, no? Lo has visto Que si Ahora va a ser claro, voy a ir mi algo, lo voy a ir No, 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 no se ve No, no, no se ve Ha hecho un poquito para adelante, un poquito para adelante Quieto, quieto, quieto Cierva No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no